¡Seguimos con más restos diurnos y ahora sí! Estamos en comunicación telefónica con una directora cordobesa que la verdad que en este caso empecé al revés, ¿no? Porque en su filmografía, empecé por su más reciente película, a ver su trabajo. Y fui al estreno, ahí en el Cine Club Municipal, hablamos de la directora Maru Aparicio. Y fui a ver esta película realmente conmovedora, el estreno fue el jueves a la noche. Y primero le quiero dar la bienvenida a Maru, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarte. Y la verdad, vuelvo a repetir esta palabra porque salí realmente conmovido de este trabajo que se llama, Maru? Las cosas indefinidas. Las cosas indefinidas. Así es. Bueno, contame este trabajo, ¿cuándo empezó ese proceso, los primeros bocetos, la idea, el disparador, si estuvo macerando mucho tiempo? ¿Cómo fue ese trabajo? Bien, bueno, las cosas indefinidas, bueno, es un argumentaje de ficción. Mira, la verdad que la idea original de la película viene desde hace varios años, te diría, porque, bueno, al principio yo tenía como algunas inquietudes que quería trasladar una película, pero más vinculadas a cuestiones quizás más teóricas sobre la digitalización, sobre las imágenes, sobre la ciencia, sobre la memoria, bueno, como algunos temas quizás un poco abstractos, pero que son muy recurrentes también en quienes trabajamos con las imágenes, digamos, en el movimiento con los sonidos, ¿no? Como, bueno, pensar un poco esa transición de un mundo analógico hacia un mundo digital. Entonces yo venía pensando en eso y quería poder llevar eso a una película y la verdad que todas las ideas que me aparecían no me gustaban del todo, entonces era así como un fracaso tras otro, hasta que, bueno, empecé a pensar en una idea, en personajes de ficción, digamos. Cuando le encontré esa forma de ficción a la película, ahí pensé que por ahí podían, eso podía ser una manera de trasladar estas inquietudes que te cuento, digamos. Por eso la protagonista de la película es una mujer que se dedica a editar películas, se dedica al montaje cinematográfico, digamos, y trabaja junto a su asistente, que a su vez es su amigo y con quien comparte una clase en la universidad. Ellos dan clases de montaje también en la Escuela de Cine de la UNC. Esto es todo parte de la ficción, digamos. Y, bueno, como cuando pude delimitar a esos personajes, ahí apareció esta forma final de la película y esto fue en la pandemia, te diría, o sea, hace ya varios años. Y a partir de ahí, bueno, fue como trabajar mucho en esta, ya con esta forma final de película, o sea, con la ficción, con estos personajes, trabajar mucho en la escritura, trabajar mucho en el, bueno, como esas partes más internas de la película, bueno, las cuestiones actorales, quizás también algunas otras cosas vinculadas a la investigación, a algunos temas que también me interesaban. Y, bueno, fue así un proceso de varios años, pero la película la filmamos en el 2021 y 2022. Ese fue como el momento de rodaje. Y, bueno, y hasta acá llegamos, o sea, la película estrenó el año pasado en un festival afuera y, bueno, y ahora está estrenando por primera vez en Córdoba, así que esa es un poco la cronología, digamos. Bien, contame en ese trabajo que hay como metas lenguajes constantemente, eso de animarte a mostrar justamente, ¿cómo sería? No sé si tanto un error como tal, sino la cocina, la cocina real de lo que sucede en una película. Contame un poco de eso, si, este, en esa, supongo, en ese camino, en ese autodescubrimiento, si estuviste como dispuesta, si salió naturalmente, quiero decir, ese, realizarlo así al trabajo, o bien, este, costó y fue como ese trecho, lo dejaste como, digamos, ahí, que madure solo un poquito. Claro, claro. En realidad, cuando yo pensaba, bueno, si nosotros contamos un poco estos días en la vida de Eva, que es el personaje que interpreta a Eva Bianco, una mujer que se dedica a editar películas, me parecía interesante pensar, bueno, por un lado, retratar el oficio del montaje de la edición, que es un oficio que quizás es un poco desconocido para quien, bueno, para quien no trabaja dentro del cine, digamos, en el mundo del cine, o del audiovisual en general, pero pensaba que quizás si retratamos a esta mujer que se dedica a editar películas, quizás ahí, siendo el montaje un oficio que por excelencia se dedica a preguntarle cosas a las imágenes, digamos, como a indagar en el sentido de los planos y de los sonidos, y a, bueno, y a generar ideas entre esos planos, un plano que se sucede después del otro y en relación a los sonidos, ¿no? Un poco ese es el oficio del montaje, diciéndolo así, en términos muy generales. Entonces, además de pensar que quizás a través de retratar ese oficio podíamos quizás ahí encontrar algunas de estas preguntas que a mí me interesaban inicialmente, también me parecía interesante pensar que, bueno, podíamos también ver qué material justamente está trabajando el personaje de Eva, ¿no? y el personaje de Ramírez los dos juntos, ¿no? Como pensar casi en dos películas adentro de una, porque si vamos a retratar el oficio del montaje, bueno, ¿en qué van a estar trabajando esos personajes? ¿Qué imágenes vemos? ¿Qué discusiones? ¿Qué piensan alrededor de eso en lo que se encuentran trabajando? Entonces fue casi pensar dos películas en una, ¿no? Lo primero que hicimos fue generar ese material de esa película en la que ellos trabajan, y en base a eso escribí todas las escenas y las conversaciones que ellos tienen sobre ese material. ¿Me explico? Es como un proceso así realmente de película dentro de película. Y lo más divertido también de eso era pensar que, bueno, que ese material que ellos trabajan tenía que poder permitirnos, bueno, encontrar problemas, encontrar preguntas que ellos se hacían alrededor de esas imágenes, tenía que habilitar discusiones y conversaciones. Entonces eso también fue como parte del pensar, casi el guión de la película, digamos, implicaba pensar en esos términos, ¿no? Como pensar en, bueno, ¿cómo podemos retratar este proceso de trabajo? Que es un proceso un poco fallido, que tiene, bueno, algunos desencuentros, ¿no? Que a su vez ellos editan para otra directora. Entonces, ¿cómo se da esa ida y vuelta en ese proceso? Pero bueno, fue, es como realmente un juego de ficción que retrata un poco este proceso de trabajo entre Eva y Rami, digamos, sobre esa película que editan, que es sobre personas con ceguera. Así que esa es un poco, era la intención también poder retratar ese proceso un poco errático, digamos, de los procesos artísticos a veces, ¿no? Como que en realidad uno sigue intuitivamente algunas ideas, pero también las ideas por momentos también son fallidas, también fracasan, también tienen problemas. Entonces por eso también me parecía interesante retratar esa parte. Vos sabés que mientras ahora hablabas, me quedé pensando, se me vino, no sé si está con la intención, por supuesto, de esto del trabajo tuyo en esta especie de dualidad, si se quiere, pensaba que, por ejemplo, en las escenas donde se ve el trabajo de la película que ellos están editando, esas tomas que quedan de alguna manera como artísticas, que tienen algún que otro filtro, alguna toma con determinados planos, también a su vez está reflejada en la película que nosotros vemos. Eso me pareció muy interesante verlo, como dos veces a ese, la misma idea está plasmada, digamos, diría hasta de forma prolija, como que sale de una pantalla, se mete en la otra, y después va directamente a los ojos de nosotros los espectadores. Me pareció muy interesante que esté eso presente. No sé si justo está como en la intención tuya, si lo buscaste tal vez en ese trabajo que me contás de prueba y error o no. Claro, sí. Nosotros cuando pensábamos, bueno, ¿cómo vamos a contar esta película en la que yo y Rami trabajan? Porque era un poco difícil, digamos, pensarlo en términos casi formales, ¿no? O sea, cómo plantear este juego de película dentro de película, digamos, casi como una mamusca, digamos, que va apareciendo una cosa dentro de la otra. Como rápidamente pensamos, bueno, ¿de qué manera podemos diferenciar, como así muy nítidamente, la imagen de la película que contiene Eva y Rami y la imagen de esa película en la que ellos trabajan? Entonces ahí pensamos que quizás si nosotros filmábamos todas esas imágenes de ese material que ellos trabajan, está filmado en Super 8, que es un poco esto que vos decías recién, ¿no? Es como un formato muy distinto al formato digital, al registro digital. Es como un formato ya que tiene su historia porque ya casi que no existe, digamos, es muy difícil revelar Super 8. Es un formato analógico, digamos. Entonces, bueno, dijimos, ¿por qué no pensar que el material de esa película que ellos editan sea en Super 8, ¿no? En un formato bien distinto a la imagen digital, entonces rápidamente ahí se genera como una diferencia casi visual, estética, respecto de los planos que retrata Eva y Rami y los planos de esa película en la que ellos trabajan. Y también, bueno, eso empezó a tener cada vez más sentido porque la imagen del Super 8, viste, es como una imagen muy rugosa, muy texturada, que tiene por lo general algunas marcas, porque es un formato, como te digo, que hoy es difícil, viste, revelar. Primero, conseguir material virgen para filmar en Super 8 y luego revelar y digitalizar. Son todos procesos artesanales, ya no hay laboratorios que hagan esos procesos. Entonces, más aún la imagen, viste, se carga de manchas, de marcas. Bueno, es como un mundo bastante fascinante, digamos, el del fílmico, digamos, sobre todo en este contexto en donde toda la vida ocurre, no puede ser imaginada por fuera de la digitalización, ¿no? Hoy todas las imágenes que hacemos, que consumimos, que vemos, que circulan diariamente, bueno, existen por la tecnología digital, digamos, ¿no? Así que, bueno, por eso nos parece interesante que capaz, si generamos esa distinción formal, quizás podríamos plantear con cierta simpleza esa diferencia entre esas dos películas, ¿no? La película que Rami y Eva editan y la película que cuenta a Rami y Eva editando esa película. Es un poco laberíntico, como verás. Sí, lo mismo, me iba acordando así fragmentos, ¿no?, de la película, de que, y al mismo tiempo pienso en esto que me decís, y al mismo tiempo pienso en la creación y en cómo se va dando, y sí, es como que van y vienen, van y vienen en diferentes, en las diferentes dimensiones, ¿no? La ficción, la realización, el espectador, vos como directora, y así. Sí, 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 es como un juego así de espejos y de metalenguaje, ¿viste?, como una cosa dentro de la otra. Eso nos parecía, o sea, a mí me parecía como atractivo y también interesante poder pensarlo hasta casi en un tono medio lúdico, ¿no?, como de pensar en estas dos películas dentro de una y de retratar, bueno, como te decía, ¿no?, ese proceso del cine que siempre es un poco así, ¿no? Son procesos largos, procesos de mucha indagación, ¿viste?, de muchas preguntas, de ir y venir, ¿viste? Así que un poco eso es lo que está detrás de la película. Otra de las cosas, otro de los detalles que te quería compartir en esta visión es que se nota que hay un trabajo bastante fino en el sonido. Entiendo también que, supongo que le habrás puesto énfasis, porque como también trabajas con personas ciegas, calculo que es una manera también de que lo disfruten mucho más y que perciban más todavía la magia del cine en una sala con el sonido, no sé si estaría bien decir el sonido cuadrafónico, porque ya ahí no conozco tanto, pero ese sonido viene envolvente. Vos sabés que entre el sonido y algunas escenas me pasó de hasta poder oler cosas. ¿Qué voz? Plena magia, sí. Sí, por ejemplo, ¿sabés cuándo la escena, sobre todo cuando está, no recuerdo el nombre, que me disculpe ella, que habla de su mamá, una de las entrevistas, milagros, que cuando está en el patio con las hojas, cuando va al mar a conocerlo, vos sabés que es como que se sentía algo, empezaba a sentir algo salado, ¿viste? Y era, me compenetré total y dije, pero pará si estoy mirando una película, ¿viste? Pasó eso. Bueno, eso capaz que también puede tener que ver con la experiencia de ver una película en una sala, ¿no? Que es muy distinta a verla, no sé, cada uno en su casa, ¿no? Como que un poco la pantalla grande y la oscuridad y estar ahí con un montón de otra gente, ¿no? Como que hay algo de eso que para mí, sin duda, transforma la experiencia del espectador, ¿no? De estar ahí frente a la película y, bueno, sin duda hay algo que cambia. Entonces, bueno, imagínate, si vos hasta pudiste imaginar aromas y todo eso, no sé, capaz que algo de eso tiene que ver. Sí, sí, se ha activado realmente, estuve muy compenetrado, como hace mucho en mi caso, al menos, por supuesto, no me pasaba, yo disfruto mirando series y películas y cuando te pasa de vez en cuando estas cosas atípicas, vamos a llamarle, me parece espléndido, me parece especial, y más que sea el cine cordobés, uno se pone más borbuchoso en la tierra que habita y toda la cuestión. Qué bueno. Maru, quería que me cuentes, antes de ir a las fechas y todo lo demás, cómo están atravesando, vos como cineasta también con los colegas, con los amigos ahí del cine, yo te escucho y siempre hablas en colectivo, hablas en nosotros, hicimos tal cosa. Mirá, es un momento muy duro porque realmente se está desarmando algo que costó mucho tiempo y mucho trabajo construir. Mirá, mi primera película que la filmamos en 2014 y se estrenó en el 2016, la primera película que yo dirigí, la hicimos sin un peso, sin nada, nadie ganó nada, estuvimos más de dos años para poder terminarla, bueno, fue un proceso muy largo, muy feliz también, pero bueno, muy atravesado de la dificultad que implica hacer una película, que son, como venimos diciendo, procesos largos, casi siempre costosos, implica como movilizar mucha gente, muchos oficios. Entonces, yo después de hacer esa película dije, bueno, voy a hacer todo lo posible para que la segunda película que se llama Sobre las nubes, una película que también me costó mucho poder filmar porque Imaginante Sobre las nubes estrenó en el 2022, Las Calles en el 2016, se pasaron varios años, pero yo dije, bueno, voy a hacer todo lo posible para que podamos conseguir, nada, financiación simplemente para que cada miembro del equipo pueda cobrar por su trabajo, digamos, ¿no? Como para no... para poder generar algunas mejores condiciones de trabajo, porque en definitiva es eso, es mucho trabajo el que hay detrás de una película y a veces, bueno, nada, uno quiere que su equipo pueda trabajar en buenas condiciones, como todos desearíamos, digamos. Y gracias a la existencia del Inca, nada, muchos productores pequeños, productoras medianas, productoras independientes que estamos tratando de hacer películas, en Argentina existió una manera de acceder a posibilidades de financiar la producción de maneras difíciles, ¿no? No es un proceso sencillo, ni mucho menos, pero imagínate que en Córdoba, que no es Buenos Aires, ¿no? Córdoba logró construir una comunidad cinematográfica, una producción propia, una cinematografía propia, gracias a que existió la voluntad y el apoyo de... bueno, de estos fondos para la producción. Que también existe... lo más triste de este momento es que... es que todo el ataque que se genera hacia el cine argentino está muy basado en... primero en ideas falsas y en instalar una confusión muy grande alrededor de dónde provienen esos fondos y cómo se distribuyen, porque, bueno, nosotros elaboramos un texto... No sé si vos te quedaste hasta el final de la función, pero nosotros... Sí, 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 hasta el final, hasta el final del final, sí. Ah, espectacular, porque fue una función accidentada, pero bueno, elaboramos un texto para leer al final de las reflexiones, que un poco... bueno, es como una pequeña reflexión acerca de todo esto, ¿no? Nosotros igual estamos completamente disponibles y a disposición de cualquiera que quiera saber cómo es que funciona el financiamiento del INCA, cómo es que existe, cómo es que posibilita que cineastas de que no estamos en ciudades centrales o que no... no sé, que no venimos de una pertenencia cultural o de tener posibilidades económicas para poder hacer lo que querramos, digamos, todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo es que se pudo lograr que en Córdoba se hagan películas y que existan oficios y que se formen técnicos y técnicas y que tengamos técnicos buenísimos y que... y que, bueno, cada quien que quiere llevar adelante una película se encuentra en un contexto donde hay otros cineastas haciendo películas? Bueno, todo eso se construyó a lo largo de mucho tiempo gracias a la existencia de estas instituciones. El INCA, luego hace unos años que en Córdoba existe el Polo Audiovisual, que también es como un fondo propio de la provincia, bueno, el Fondo Nacional de las Artes, que son todas instituciones que justamente colaboran para que puedan existir las búsquedas creativas a través de las películas en este caso y de otras ramas del arte también. Pero, bueno, todo eso es lo que se está desarmando en este momento. El INCA hasta ahora está paralizado. Nunca había pasado desde que yo tengo memoria que no se puedan presentar proyectos al instituto y eso está paralizado en este momento. Hay muchas películas que se filmaron el año pasado que quedaron trabadas dentro, o sea, que los procesos administrativos del INCA quedaron completamente congelados. Hay muchos productores, amigos, ¿viste?, amigos muy cercanos que quedaron con muchísimas deudas, porque imagínate que salir a armar un rodaje es justamente, bueno, comprometerse con el trabajo de mucha gente, proveedores, equipo técnico. Bueno, todo eso de repente se paralizó y hay un montón de fuentes de trabajo también que están desapareciendo. Hay salas de postproducción que se están desarmando porque no hay películas a la vista que se vayan a filmar con un poco de recursos. Entonces es como todo eso se está, ¿viste?, desmantelando de alguna manera y es un poco frustrante la sensación de que no se sabe muy bien qué es lo que se puede hacer, ¿no? Porque lamentablemente hay una decisión desde el gobierno de persistir con esa idea, digamos. Pero bueno, acá estamos. El cine creo yo encontrará maneras de seguir adelante. En la historia del cine está plagada de momentos de tragedias mucho más grandes que estamos viviendo nosotros y aún así, bueno, aparecieron películas maravillosas, ¿no?, y digo, textos, músicas, bueno, el arte creo que encuentra la manera de seguir. Pero bueno, es triste pensar que estamos viviendo en un momento en donde los artistas, los científicos, ¿no?, los trabajadores de la cultura están bajo sospecha, ¿viste? Están como bajo el halo de la sospecha, de pensar que somos enemigos, ¿viste? Es como, eso es un poco doloroso. Pero bueno, como en muchos sectores que están siendo muy golpeados. Así que lo vivimos con tristeza, pero con también la ilusión de seguir adelante, de tratar de encontrar maneras de, bueno, de seguir, así. Eso, básicamente. Así es. Acá estamos, entonces. Vamos a seguir resistiendo de tu lado desde la creación, aquí en la divulgación. Estimado Amaro Aparicio, contame primero, antes de despedirte, ¿cuándo, dónde, fechas, días para ver la película, por supuesto? Mira, la peli va a estar en el Cine Club Municipal o en el Caril hasta el miércoles que viene, creo que es miércoles 22, si no me equivoco. Hoy, mira, hoy en la función de las 20.30 la vamos a estar presentando también, o sea, va a ver, nos va a acompañar Lucía Torres, que es una montajista de acá de Córdoba muy querida y que ha editado muchas de las películas que se producen en Córdoba. Lucía va a estar presentando la película y luego va a estar moderando el diálogo con el público, así que vamos a estar ahí con algunos miembros del equipo. Y mañana domingo se pasa a las 18 y a las 23. Y el lunes, martes y miércoles, el lunes se pasa a las 20.30, el martes a las 16 y el miércoles a las 20.30 nuevamente. Así que, bueno, nosotros vamos a acompañar las funciones, casi todas las funciones de los 18 y los 20.30. Y, bueno, luego, por si hay algún oyente en Buenos Aires, la película se está pasando también todos los viernes de mayo a las 18 horas en la sala del Malva, el Museo Malva. Y también, a partir del 23 de mayo, se va a ver en el Cine Gomón, que también está ahí resistiendo. Y, bueno, seguramente aparezcan nuevas fechas acá en Córdoba, pero por ahora son estas fechas en el Cine Club. Pero, bueno, prontamente seguro aparecerán otras funciones. Así que, bueno, esas son un poco las fechas y los lugares donde se pueden encontrar con las cosas indefinidas. Excelente. Maru Aparicio con nosotros aquí en Restos Diurnos. Muchísimas gracias. Todos los éxitos. Y ojalá la próxima sea aquí en el piso de la radio. Ojalá que sí. Te agradezco un montón. La verdad que, de corazón, esto nos ayuda mucho poder llegar a otros públicos, a otros espectadores. Así que muchas gracias por el espacio y por el diálogo tan lindo. Y, bueno, y ojalá pueda acercarse la gente a la sala. Un gustazo hablar con vos. Gracias. Hasta la próxima. Dale, un abrazo. Encontrános en Facebook. Encontrános en Facebook. Y también en Instagram. Y también en Instagram. Como Restos Diurnos Radio.